La pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos-Asturias, doña Nuria Rodríguez López, del Consejo de Juro de Inferestructuras, Medio Métrica y Bioclimático, sobre si conoce la situación actual que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la planta de Biogasturia en Navia. Sí, muchas gracias señora diputada. Pues sí, efectivamente, conocemos la realidad de esa planta y hemos tenido reuniones, no desde mi área, que no está directamente afectada, solo tangencialmente por razones competenciales en materia de medio ambiente, acaso, pero sí desde la Consejería de Industria, que sí ha mantenido, algunos de sus directores, reuniones periódicas con los trabajadores y yo personalmente, decirle también, me he preocupado y me ha tenido alguna reunión con la dirección, con parte de la accionaria o de esta compañía, para ver, para urgirles, primero para entender la situación y después para urgirles a la búsqueda de soluciones, claro que sí. Muchas gracias, señor consejero. Sí, soy consciente de que ha habido conversaciones por parte de este Gobierno para interesarse sobre la situación, pero es que yo, francamente, creo que el tiempo se agota. Voy a hacer una breve exposición de la situación que están viviendo estos trabajadores y estas trabajadoras. Son personal, en la gran mayoría es una plantilla muy joven, una plantilla muy formada, una plantilla especialista, en algo que nos demanda Europa, que es el tratamiento de los purines. Por eso, yo le hacía esta pregunta en este ámbito, porque es algo fundamentalmente, bueno, que tiene dirección o que tiene una relación directa con el medioambiente, porque los propios trabajadores y trabajadoras están preguntando dónde están yendo a parar esos purines que no están siendo tratados adecuadamente, insisto, tal y como exige la normativa, la directiva europea, que además está siendo bastante dura con Asturíes y que, además, si no tenemos esas plantas de tratamiento de los purines, bueno, pues vamos a tener, al final, más multas a nivel europeo y más dificultades para el desarrollo de la ganadería. Estos trabajadores y estas trabajadoras, y voy a permitirme la oportunidad de poder decirlo aquí públicamente, llevan seis meses sin cobrar, algunos de ellos incluso más. No solamente llevan seis meses sin cobrar, sino que hay personas que están teniendo que solicitar ayudas sociales porque, al tener cero ingresos, ni siquiera pueden pagar sus hipotecas, y sabemos del caso de dos trabajadores a los que se les ha cortado los consumos de luz, por ejemplo. La situación es absolutamente insostenible. Y lo que le decimos desde este grupo parlamentario a usted, en este caso entendemos que la empresa, por su especificidad, toca más de un ámbito en concreto, es que las diferentes consejerías deberían de hacer lo posible para solucionar este conflicto de la manera más rápida, porque, entre otras cosas, es innegable que lo vamos a necesitar. Es decir, que frente a los juegos financieros de una directiva actual que hizo una malísima, nefasta gestión y no se dedicó a lo que se tenía que dedicar, pese a haber recibido incluso ayudas públicas, porque se han recibido ayudas públicas por parte de esta empresa, vemos que hay otras empresas que pueden tener interés en comprar esta planta o en gestionar esta planta, pero que están esperando a que la situación sea tan desesperante, sea tan sumamente complicada y baje tantísimo el precio o la inversión que se tiene que hacer en esta planta que están alargando este plazo para tomar decisiones. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que el sufrimiento de los trabajadores y de las trabajadoras es innegable, ocurre que hay algunos que ya quieren tirar la toalla y se quieren marchar, ocurre que si esta empresa cierra en Navia se van a perder muchos puestos de trabajo y, además, la oportunidad de aumentar la planta y de crear más plantas como estas, que son más que necesarias, insisto, en unas turias en las que queremos revitalizar la zona rural, queremos fijar población en la zona rural y queremos defender nuestra ganadería, el estilo de nuestra ganadería extensiva. Por tanto, yo insisto en esta pregunta, yo le pido, por favor, a usted, al consejero de Empleo e incluso al propio presidente, yo os lo pido como vicepresidente y como consejero en esta materia, qué actuaciones creen ustedes o qué medidas creen ustedes que pueden llegar a tomar, qué actuaciones podemos hacer, qué podemos hacer el resto de los grupos parlamentarios para conseguir que esta planta, insisto, más que necesaria, que está exigida por una normativa europea, no cierre, que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir trabajando en este ámbito, no tengan que desplazarse incluso a otras comunidades vecinas, como puede ser Galicia, y resolvamos de una vez por todas este conflicto. Nada más. Gracias. Señora diputada, efectivamente estamos en presencia de un problema, el tratamiento de purines y residuos orgánicos de las explotaciones agrarias asturiones, que efectivamente es un problema que tenemos encima de la mesa y que entre todos tenemos que resolver. A ver, esta fue la primera planta, bueno, hay un antecedente en Cabrales, pero esta fue la primera planta que de verdad se planteaba como objeto social esto, el tratamiento de estos residuos. Como usted sabe, es una planta privada, con dos grandes grupos de inversores, la central de la chera asturiana tiene un porcentaje minoritario y hay otros inversores que son los mayoritarios. Usted sabe, porque me consta que se ha interesado y ha estado interesada en el problema, que lo que suyace en este asunto concreto, desgraciado asunto, es un desacuerdo. No es tanto la viabilidad de la planta, que la tiene, a nuestro entender, sino un desacuerdo entre accionistas, que entendemos que está a punto de resolverse, pero es verdad que se está alargando más de lo debido y más de lo adecuado para los intereses de la empresa y de los trabajadores en particular. Esa es la realidad. Voy a hacerle un matiz, porque me he preocupado de mirarlo, en fin, porque me preocupa también que fuera una planta que hubiera recibido ayudas públicas. No ha recibido ayudas públicas del Principado de Asturias esta planta. Ha pedido, ha solicitado ayudas públicas, pero como consecuencia del propio desarrollo de las instalaciones no ha cumplido los requisitos y no ha podido obtener, finalmente, ninguna ayuda pública. Al respeto, que quede claro esto, porque, como lo ha dicho, a lo mejor se estaba refiriendo a la petición de ayudas, pero, finalmente, no ha recibido ninguna ayuda. Bueno, yo le he dicho sucintamente en la primera respuesta que, bueno, esta consejería tiene alguna competencia tangencial, la hemos ejercido. Es un estado, precisamente, la semana pasada ya, desde el punto de vista medioambiental, revisando aquella situación, por la amenaza que hay de cierre del fluido eléctrico, que podría incidir, podría tener consecuencias medioambientales, y queremos asegurarnos de que no las haya. Pero, más allá de la competencia concreta, pues, nos hemos preocupado todos, y yo también, varias veces, yo me he reunido con alguno de los accionistas, reiteradamente, y, en fin, el Principado de Asturias está actuando y va a actuar proactivamente en resolver este problema. A mí, si le sirve o le sirve a todos ustedes, al menos la parte del accionariado de la compañía me ha asegurado que en los próximos días probablemente exista una solución al respecto. Bien, lo seguiremos con detalle y seguiremos hablando con ellos. Si esta solución que se ofrece, que parece que está a punto de ponerse encima de la mesa, no fuera exitosa, pues, volveríamos sobre ello a ver qué otras alternativas podríamos incorporar. En la idea de que, como usted decía, efectivamente, ya no son solamente los empleos, sino que estamos ante un asunto que debemos abordar en esta planta y con carácter más extensivo, el tratamiento de los residuos orgánicos del ganado vacuno en Asturias.